Esto es lo que se dice. Se dice que una vez anunciado el banderazo para la renovación de los 84 comités municipales del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, por parte de la dirigencia estatal a cargo de Julio Valera, tanto el comité directivo como sus operadores tendrán que valorar los liderazgos locales y desarrollar una operación política conciliatoria que evite fracturas y logre la unidad de los cuadros tricolores para hacer frente a la elección del próximo año, cuando se renovará el poder ejecutivo del Estado. Se dice que la que ya puede dormir tranquila es Montserrat Hernández Pérez, ya que el tricolor obtuvo los votos suficientes para que la joven alcance un escaño como diputada federal en la siguiente legislatura. Y así, aunque como síndica procuradora jurídica de Mineral de la Reforma pasó sin pena ni gloria, Hernández Pérez cobrará una jugosa dieta mensual. Ojalá así se ponga las pilas en el Congreso de la Unión para que no se cometan delitos en sus narices, como ocurrió con Raúl Camacho Baños, quien está encarcelado por el delito de uso indebido de atribuciones, ilícito que la exasambleísta no vio o no quiso ver. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.